Música Sangre de mora y española de América sincero A golpes de lejanía, su coraje reteneció Te va llegando que al escudo cuenta que parado le pincha En la paz como en la guerra, esa historia que brincha Cernos de la tradición, paridón para la gloria El pasto de la entera y el escalope, patria y memoria A mi boca va sorrioso, conseguido para el pasto El pasado y el futuro, mira lo que no me pasa Es el alma del peón y el orgullo del patrón Leyenda en cuatro patas, es puro corazón Te da todo lo que tiene y se recorre al salto Tiene el cuero y el hueso levanta el dolor a paso Cernos de la tradición, paridón para la gloria A mi boca va sorrioso, conseguido para el pasto El pasado y el futuro, mira lo que no me pasa Para la gente campera, no necesitan guerradoras Nunca sobran en el campo, quien ofrece estas pasionuras Asombró al mundo entero, con hazaña sin igual Por eso al niño nombraba patrimonio cultural Cernos de la tradición, paridón para la gloria A mi boca va sorrioso, a mi boca va sorrioso A mi boca va sorrioso, a mi boca va sorrioso Con serligo para el pasto, despasado y el futuro Y la hora que no me pasado